Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer mi cosa Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo ir de mañana mismo descendo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo ir de mañana mismo descendo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí que tú Contigo aprendí que tú ¡Gracias! Gracias.